Vamos a usar el teorema de Green para evaluar la integral a lo largo de la curva C del diferencial de punto F, donde el campo vectorial F se define aquí, y la curva C consiste en el arco de la curva y es igual a 3X menos X al cuadrado, de 0,0 a 3,0, y el segmento de línea de 3,0 a 0,0. Y aquí se nos da una pista para verificar la orientación de la curva antes de aplicar el teorema de Green. Entonces, nuevamente, la curva C consiste en el arco, entonces la curva C consiste en la curva a lo largo de Y es igual a 3 menos X al cuadrado graficado aquí, desde 0,0 a 3,0. Así que a lo largo de aquí, y luego desde este punto, 3,0, de vuelta a lo largo del segmento de línea a 0,0. Observe cómo la orientación se indica mediante estas flechas, pero esta orientación no es la orientación indicada por el teorema de Green. Para una revisión rápida, el teorema de Green establece que la curva C debe ser una curva suave por parte simplemente conectada con una orientación positiva o en sentido antihorario. Eso encierra una región R entonces, si la curva C tiene una orientación positiva, eso significa que la región R siempre estará en el lado izquierdo de la curva. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo no tenemos una orientación positiva o en sentido antihorario, tenemos una orientación en sentido horario o negativa. Observe cómo, en esta dirección, la curva siempre está a la derecha, no a la izquierda. Lo que significa aplicar el teorema de Green, tendremos que usar la orientación opuesta y, por lo tanto, vamos a tener la línea integral a lo largo del opuesto de la curva C. De F punto diferencial R. Y ahora aplicando una propiedad de integrales que se muestra aquí, la integral de línea a lo largo del opuesto de la curva C del diferencial de punto R es igual al opuesto de la integral de línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto R. Esto es igual al opuesto de la integral a lo largo de la curva C del punto F diferencial R. Entonces ahora podemos aplicar el teorema de Green en esta forma aquí, donde P será el componente X del campo vectorial F, entonces P es igual a y Q es igual al componente Y que es 4X más, escribamos esto como Y en 1 2. Y ahora necesitamos encontrar el parcial de Q con respecto a X, y el parcial de P con respecto a Y. Entonces, el parcial de Q con respecto a X es igual a la derivada de 4X más, y a la 1 2 con respecto a X, que sería 4, y ahora necesitamos encontrar el parcial de P con respecto a Y, que es igual a la derivada de X a 1 2 más 5 y con respecto a Y, que es 5. Entonces, ahora aplicando el teorema de Green, vamos a tener el opuesto de la integral doble, sobre la región R del parcial de Q, con respecto a X, que es 4, menos la P parcial con respecto a Y, que es 5. Nuestro diferencial A es igual a D, de X, o de X, D, mirando la región R, porque está limitada arriba por esta parábola. Y ahora, integremos primero con respecto a Y luego con respecto a X. Entonces tendremos D, de X. Y ahora determinemos los límites de integración para Y, nuevamente, la región está limitada por Y es igual a 0, y arriba por la curva Y es igual a 3X menos X al cuadrado. Entonces, los límites de integración para Y serán de 0 a 3X menos X al cuadrado, y luego con respecto a X, integraremos D0 a 3. Vamos a simplificar y luego evaluar esto en la siguiente diapositiva. Notarás como tenemos un signo negativo aquí, y esto se simplifica a 1 negativo, por lo que esto se simplificará a 1 positivo, por lo que la integral doble de un D, de X. Entonces, primero nos integramos con respecto a Y, entonces la respuesta a la derivada es solo Y. Entonces, la F grande de B menos la F grande de A será la cantidad 3X menos X al cuadrado menos 0. Minus 0. Al integrar con respecto a X, vamos a tener 3 veces X al cuadrado dividido por 2, o 3 2X al cuadrado menos X al tercero dividido por 3, o 1 3X al cubo. Y la gran F de B menos la gran F de A será 3 2 veces 3 al cuadrado. Menos 1 3 veces 3 cubos menos. Solo tenemos 0 menos 0, cuando X es 0. Así que aquí tendremos 27 2 menos 27 3, que es 9. que es igual a 9 2 o 4.5. Espero que hayas encontrado esto útil.